¿Cómo es lo que está con nosotros? Tiempo de las noticias más importantes, quédese con nosotros. Y bueno, atención, Jalisco pagará tenencia el próximo año, ¿es cierto que el refrendo aumenta su costo? Aquí se lo decimos. Definitivamente en el 2012 no habrá tenencia y tampoco otro impuesto que se le parezca, pero si usted es un deudor de años atrasados, tendrá que pagar sus deudas. Si entraiga deudos en tenencias y en refrendos, tendrán que cubrir su pago, eso no prescribe, pues en este momento ellos tendrán que cumplir con su obligación fiscal. Los embargos continúan, pero si aún no llegan a su casa con grúa, aún puede obtener algún convenio y descuentos en los recargos. De a 5 mil contribuyentes ya se les señalaron bienes, ya se les visitó para señalar un bien, y de esto ya se empezó a realizar los embargos. Hasta el momento, 133 vehículos han sido embargados, aún tienen la posibilidad de regresar con su dueño, si no, serán rematados. En lo que va del año han pagado 840 mil personas en la tenencia. Llegando a los 2 millones de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones de refrendo y tenencia. Hay que acordarnos que el mayor número de vehículos paga refrendo. Tenencia estaríamos llegando aproximadamente al millón de contribuyentes que pagaron. El que la tenencia ya no exista significa 1.800 millones de pesos menos para el Estado. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Y ve lo siguiente, aprobaron, ya lo sabe, un incremento del 4.2% del salario mínimo para el 2012, lo que corresponde en Jalisco a 60 pesos con 57 centavos diarios. Para los obreros y campesinos del Estado, este aumento es una burla. Aseguran que el sueldo no les alcanzará ni para pagar la canasta básica. Además, esperaban que el incremento fuera de mínimo el 10%, pues todavía no cubre sus necesidades. Detallaron que el aumento impacta directamente a los trabajadores informales que representan 14 millones de empleos, de los cuales el 40% ganan el mínimo. Pausa y regresamos con más. No se vaya. En Jalisco estamos orgullosos por haber tenido los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Una experiencia inolvidable. Está muy bien organizado. Es mi pasión por México. Es una gran experiencia. Un gran calor humano. Muy bonito. Dentro de América es lo más grande que hay. Maravilloso. El orgullo panamericano se queda en Jalisco, porque Jalisco es panamericano. Y Puerto Vallarta continúa la cabeza en casos de dengue en Jalisco. En total se han registrado 40 casos, 5 de ellos de tipo hemorrágico. El municipio está por encima de Guadalajara, que reporta 33 enfermos. En total, el estado ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacional, con 168 enfermos. Los síntomas, ponga atención, son fuertes dolores de cabeza y detrás de los ojos, malestar general, fiebre, dolor en articulaciones y escurrimiento nasal. La recomendación es no automedicarse y acudir al médico. Y en la colonia Caloso están hartos de vivir con los fétidos olores de un canal de aguas negras. Habitantes de la colonia Caloso ya no soportan malos olores de las descargas de aguas negras de diversas casas, las cuales no están conectadas al sistema de drenaje de Puerto Vallarta. Cuando llueven los niños, se van a bañar ahí y muchos niños se han llenado de granos, infecciones en la piel, entonces queremos que no lo limpien. Dicho problema tiene más de 30 años, convirtiendo a esto en un foco de infección, donde incluso ha causado daños de salud a los vecinos que viven a un lado de este canal. El olor tan feo, no la tapan, y hay veces que estila para abajo, y luego el agua que de onda, de todo el arroyo para arriba, no tienen precaución de nada. Habitantes de esta zona esperan que las promesas realizadas por las autoridades actuales sean cumplidas y se resuelva este problema de salud pública. Esto, a un año de que concluya la administración municipal actual. Carlos Ireti, Azteca Noticias. Y con una tradición de 480 años, miles de fieles peregrinaron para visitar a la Virgen de Guadalupe en Puerto Vallarta, los cuales demostraron su fe y gratitud hacia la morenita del Tepeyac. En esa celebración participaron habitantes de esta región y turistas nacionales e internacionales, los cuales al son del mariachi entonaron las tradicionales mañanitas. La reunión más importante fue la magna peregrinación de los hijos ausentes y los favorecidos, la cual tiene lugar cerca del mediodía y es a la que acude el mayor número de visitantes. Hasta aquí las noticias, gracias por su atención. Soy Ricardo García con imágenes de Carlos Ireti. Que tenga buenas noches.